¿Quieres que el mundo te recuerde como un ser fuerte, atrevido, con personalidad y original? Nada más fácil. Cómprate un volcán o dos si eres rico. Hay muchas razones para hacerlo, aparte de la ya apuntada de salirse de la asquerosa vulgaridad de las masas alienadas que hacen todas lo mismo. Las indicaré para beneficio del espectador sin cobrarle nada por tan lúcida idea. Nadie, hoy por hoy, posee un volcán, así es que serás el primero en poseer uno. Eso implica fama, tu inclusión en el libro Guinness de los Records, entrevistas televisivas, reportajes, dinero en suma. Con un agente de ventas avispado podrás recuperar lo que te haya costado y seguir teniendo el volcán que heredarán tus descendientes. La posesión de un volcán te permitirá asesinar a tus enemigos sin tener que sufrir grandes castigos. Por ello, puedes hacerlo invitándoles a visitarlo y dándoles un pequeño empujón cuando miren en el cráter y decir luego que se resbalaron. O bien, puedes acabar con ellos mediante un método convencional y luego, cuando te detengan y te procesen, alegar locura. Ahora, tu abogado defensor siempre puede decir, miren si mi cliente está loco que reunió todo el dinero del que disponía y se compró un volcán. No falla, irás a un hospital para enfermos mentales y a los pocos meses estarás en la calle. Podrás comercializar la lava y organizar un monopolio exportándola a Siberia y otros sitios nevados. La que se te enfríe servirá como sustituto de la piedra pómez para todo tipo de callos y durezas. Aunque no estoy seguro de que la posesión de un volcán sirva para ligar con más facilidad, pues no lo he probado aún de manera empírica, tú serás el primero en experimentarlo. Luego, si se da el caso positivo, podrás escribir un bestseller titulado, por ejemplo, Amores volcánicos o El fuego de la pasión. Existe todavía otra razón excelente para comprarse un volcán, pero no la revelo para picarle la curiosidad al espectador. Gracias. ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.